Hoy pasamos más tiempo en casa y es normal que miremos nuestros muros y nos demos cuenta que necesitan un poco de atención. Sea cual sea nuestro estilo de decoración, colgar algo en nuestras paredes puede transformar completamente una habitación. Es común al ver un muro preguntarse ¿qué debo colgar? ¿Cómo lo cuelgo? ¿Es mejor usar cuadros o canvas? Elegir entre un cuadro o un canvas para tus paredes vacías puede confundirnos un poco. Por eso, lo primero es entender la diferencia entre ambos. Los cuadros consisten en una imagen o pintura enmarcada. El marco rodea el borde de la pieza y además le da soporte a su estructura. Los cuadros también pueden incluir un passepartout, que es un espacio entre el marco y la imagen. El lienzo, también llamado canvas, es de un material textil que se utiliza generalmente como soporte para pintura, el cual se extiende y se fija alrededor de barras. Es decir, son telas que no tienen un marco. Un buen comienzo es definir qué espacios del hogar vamos a decorar. Luego, es bueno buscar referencias. Te recomiendo ingresar a decolovers.cl de Sodimac. Ahí siempre encontrarás consejos e ideas. Ya con alguna claridad podemos saber qué ir a buscar. Para saber si será mejor un cuadro o un canvas, quizás es bueno que te respondas estas preguntas. ¿Puedo agujerear las paredes? Punto para un canvas. Al ser textiles y de bajo peso, muchas veces puedes ponerlos usando solo tiras para colgar cuadros. ¿No estás seguro del estilo? ¿Ventaja para los cuadros? Un cuadro puedes personalizarlo como quieras, desde su tema hasta su marco. Funciona muy bien para llamar la atención sobre un punto específico o incluso contar una historia tras su autor o su tema. Si luego de un tiempo el estilo no te funciona, lo puedes ajustar o cambiar. ¿Tienes poco espacio? Es recomendable pensar en usar canvas. Su facilidad de fijación y la amplia variedad de temas te permitirán experimentar vistiendo un muro de muchas formas diferentes. Puedes jugar con estilos, colores y tamaños libremente. Además, un canvas también te puede ayudar a esconder cajas de luz o elementos que quieras ocultar de tus muros. ¿En qué zona lo pondrás? Esto es muy importante en ambos casos y puedes conseguir diferentes respuestas. Si serán zonas de mucho tránsito, estrechas o habitaciones de niños, quizás es mejor considerar un canvas. Si por otro lado quieres decorar muros con detalles hermosos o personales, un cuadro puede ser mejor para ti. Nuestra recomendación final es utilizar cuadros y canvas para vestir y dar una nueva vida a los distintos espacios de tu hogar. Recuerda que en decoración no hay normas absolutas, porque muchas decisiones siempre dependen de tus gustos. Sea cual sea tu estilo, siempre podrás encontrar en Sodimac lo que buscas para transformar tu hogar. Usa este video para conseguir algunas ideas que te permitan imaginar cómo puedes usar los muros para actualizar o cambiar la decoración de tu casa. Si te gustó este video, suscríbete al canal para ver más contenidos como este. No olvides activar la campana para ser el primero en recibir las notificaciones y deja en los comentarios qué otro tipo de ideas para decorar te gustaría ver. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!